Pablo Futre es un emblema del Atlético de Madrid, en su momento también llegó como el figo de Gil, digamos así. Bueno, sí, el jugador que lo cambió todo. El jugador que le hizo ganar las presidentes. Eso es, ganó las selecciones por el fichaje de Futre, que había maravillado al mundo en aquella final de la Copa de Europa contra el Valle de Múnich, pero que en Portugal, a principio en el Sporting, luego en el Porto, en la Liga Portuguesa, ya maravillaba. Hizo la mítica jugada de la final ante el Valle de Múnich. Sí, eso es. Y el Atlético de Madrid fue una auténtica gozada. Yo te he escuchado decir, y estoy de acuerdo, que es el único galáctico de la historia del Atlético de Madrid. Para mí es evidente, el único galáctico de la historia del Atlético de Madrid. El único jugador que en el momento de estar en el Atlético de Madrid era megaestrella mundial de los tres o cuatro grandes del mundo. Y que lo quería fichar el Madrid, lo quería fichar el Barça, lo quería fichar en Italia, lo quería fichar todo el mundo. Bueno, eso podría decir de Griezmann ahora también. No, hombre, y sobre todo por la continuidad que tuvo en el club, porque es verdad que por el Atlético de Madrid ha pasado el Kun, ha pasado, no hace falta irse a Fernando Torres, ha pasado Falcao, ha pasado gente de primerísimo nivel en su momento. Pero sí que es verdad que Futre permaneció en el Atlético de Madrid. Para mí es un auténtico prodigio de futbolista. Una piel izquierda única. Y para mí también... Muy maradoniana. Iba a decir, el maradona portugués. Y para mí es el portugués de mayor talento de todos los tiempos. De más talento, más que Eussebio. Talento sí, Eussebio era más rompedor. Para mí, Futre, más talento. No quiere decir que sea el jugador más efectivo, porque por ejemplo Cristiano Ronaldo es muy efectivo. Pero en cuanto a calidad pura, a talento futbolístico, creo que nadie se acerca a Futre. Bueno, Futre como jugador de Madrid también tuvo que vivir y aguantar, por mucha frustración de que no fuera un equipo tan ganador como los grandes de esa época, otros grandes. Mucha injusticia con Futre, que se le acusaba de ser muy piscinero, de tirarse permanentemente en el área. Es verdad, eso. Era bastante piscinero. Yo creo que un poco exagerado y que en otros clubes le hubieran pitado muchísimos más penaltis. Y un futbolista maravilloso, una persona excepcional. Pues eso, el galáctico del Atlético de Madrid. Fíjate una cosa, si os estáis fijando en las imágenes maravillosas de Futre, el control orientado. La manera de tocar el balón y ponérselo ya en la carrera. El control, dejárselo ya con media carrera hecha y luego disparo. La tenía en el West Ham, que estaba ahí en una etapa final, sí. Yo ni me acordaba de esta etapa. Sí, yo sí. También ha mejorado mal, porque bueno, no hizo prácticamente nada en los clubes a los que fue saltando, para luego volver en una última etapa con Antic. Que bueno, que tampoco iba a ningún lado, esos últimos minutos de rojo y blanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!